La árbitra centrales, llévalo Karina y dice... ¡Vámonos a escribir historia con un balón! Rueda la esférica del Estadio Victoria. Centellas y Diablas por tres puntos en la jornada 12 de la Liga MX Femenil. Jugada prefabricada, el servicio de la copia. Doño Abam estaba llegando, no alcanza a conectar. Estará quizá para un poco más y Román va a ser por ese balón antes de que salga. Ya lo salvó Román. Mariel insiste en lo que hace Doño Abam. Otra vez se vuelve a perder. Y la va a ganar a Bandín que puede venir hacia atrás. Así la hace el disparo que sale desviado. ¡Adentro! ¡Gol! ¡Gol de Toluca! ¡Con Telcel tienes el fútbol en tus manos! Sacó el disparo Monroy. Se atraviesa la defensa, le cambia en el sentido a Valeria. La pelota se acaba metiendo y estremece las redes. Toluca ya lo está ganando. 0 a 1 en el Victoria. ¡Gol por la salud! Con este gol apoyamos con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Geo González! El desvío me parece que es de mi vez. Aquí la repetición. Efectivamente. Sí, fíjate que este gol del Toluca es a pesar de a Bambos. Si vemos la jugada, hizo todo lo posible porque la pelota no entrara a la portería. Tapó una, ciscó a su compañera y al final, bueno, termina entrando la pelota para un Toluca que lo había estado buscando mucho, lo había estado buscando bien. Principalmente la medida que se abre para Toluca es del lado derecho con el rey. Se pegaron fuerte. A Bambos le dice, sí, sí, lo vi, no te preocupes, pero ahí está la esférica. A Bambos la dejó, a Bambos le puede pegar, a Bambos la protege, a Bambos le pega. ¡Bombazo adentro! ¡Gol! ¡Gol de Toluca! ¡Kunter Cell! ¡Tienes el fútbol en tus manos! Llegó al servicio, llegó a Bambos la protege y descorga toda la furia de la pierna derecha y vence en un bombazo a primer poste a Valeria. Toluca lo está ganando 0-2 en el Estadio Victoria. Gol por la salud, con este gol apoyamos con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Cómo la protege, cómo resguardo y cómo acaba fusilando. Buen gol por parte de las Diablas. No, qué fuerza tiene a Bambos, además el pase es extraordinario, es saltándose la línea, botando, quedándole como, ella lo cubre con el cuerpo como bien mencionas y después riájale a Bambos, qué fogonazo avienta, porque el arquero estaba ahí pero no alcanza a reaccionar lo suficientemente rápido. ¿Sabes qué? Ramón darle el reconocimiento a la árbitra que deja correr la jugada de forma correcta y de ahí se produce. Pero va a encontrarse con Brenda, que ya la pisó Brenda y se va a meter al área. Brenda, Brenda, va a protegerla. Brenda le pega, esto es mano, esto es penal. No, no digas que no, no, no. Esto, esto. Se me va a cumplir el pronóstico, Brasilia. ¿Ahora sí? Bueno, quién sabe, falta que lo meta. Nada más les quiero decir algo. Es interesante cómo se siguen respetando, ¿no? Ahí está el disparo. Ahí vemos cómo extiende la mano. Es que, ¿sabes qué? Gira y abre el brazo, desde mi perspectiva. El codillo sí está pegado al... Sí, creo que se abre. Yo ahora que lo veo en la repetición, no es tan clara, fíjate. Sí pega, pero creo que la tiene pegadillo. Le va a pegar la capi. Todo está listo. En el fondo, Valeria. Es la capi. Es Valeria. Y el disparo... ¡Gol! ¡Gol de Toluca! Cayó el tercero. Con Telcel, tienes el fútbol en tus manos. Gran ejecución de la capi. Con toda la calma del mundo, la acaba colocando en el ángulo. Vaya temple, vaya cobro. Toluca está goleando a Necaxa en su mismísima cancha. Y ahí está la flecha de la diana que acaba de marcar. Gol por la salud. Con este gol apoyamos con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. De cero. Ya hablando... ¿Me oyen? Sí. No, ya hablando estrictamente se tendría que repetir. Amandine Henry se mete antes, pero bueno, eso no. Solamente con VAR. Bueno... ¿Por quién fue la modificación? Viene viajando ese balón. Cae la Thompson que se duerme. ¡Remate! ¡Cátela conmigo! ¡Gol! ¡Gol del Necaxa! Llegó Veloz y quién sabe con qué le pegó. Pero le empujó. Con Telcel, tienes el fútbol en tus manos. Llegó Veloz que había estado tocando la puerta una y otra y otra vez. Error en la defensa, se pierde Thompson, se pierde las centrales. Y llega ahí Veloz para conseguir este gol que acorta la ventaja que tiene todavía el Toluca. Es un gol por la protección integral. Con este gol apoyamos a 10 mujeres en situación de vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Gol del equipo Tenecaxa. Y es que choca ahí Veloz. Alcanza a hacer contacto con la cabeza, choca la manda hasta el fondo. Y ya se acerca el equipo necaxista. 3 a 1 marcador. Sí, dice un dicho que procura que tus palabras sean dulces para cuando te las tengas que tragar. Yo justamente estaba diciendo que estaba más cerca Toluca. Y aparece Necaxa de toda la vida metiendo este gol. Le viene bien siempre un equipo como el de Tenecaxa anotar y anotarle a una ofensiva tan insistente como ha sido en este partido la ofensiva del Toluca. La panorámica del victoria. Bonito estadio en Aguascalientes. Servicio. Remate de Amandín. Cayó el gol. Gol. Gol del Toluca. Amandín Henry. Se le voy conectó este gol. Conte el cel. Tienes el fútbol en tus manos. Y así va a festejar con todas sus compañeras a la banca. Una por una. Uno por uno. Cuerpo técnico y jugadoras. Festejando el primer gol de Amandín Henry con este uniforme. Hoy aquí en el Victoria. Cayó este gol por la salud. Con este gol apoyamos con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisia y TUDN. Así brincando poquito pero de forma efectiva. Abriendo un espacio y poniendo la pelota abajo. Abajo donde duele. Tenemos el gol de la francesa que así lo gritó. Técnica perfecta de Amandín Henry. Como aguanta la carga. Hace un salto. La impacta con la 100 digamos. Y luego gira el cuello martillando la pelota para conseguir este gol. Y pues digamos en el precumpleaños se acaba de dar un regalo de meter un gol de cabeza. Así que 4 por 1 gana ya el equipo del Toluca. Ha ganado el mejor equipo el día de hoy en la cancha. Sí, el que tenía más armas para hacerlo fue más propositivo y logró concretar de mejor manera. Así que gana el equipo de Toluca en esta visita a Aguascalientes.